Mr. Teebu en... Vaqueros Marinos Repámpanos, ¿a dónde se fue ese pequeño Harry? Lo atraparé aunque hacerlo me cueste un colmillo ¡Yahoo! Con los coscosidos, ¿qué rayos fue eso? ¡Yahoo! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? Ese es Alga Brava, el caballito marino, jefe El caballito más veloz del oeste ¡Yahoo! 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 ¿Con qué es el más veloz del oeste, eh? Bueno, cuando termine con ese vaquero atrevido, no será tan veloz ¡Un momento, jefe! Necesita asesoría técnica para atrapar a ese demonio súper, súper veloz Apresúrate, Magrin, ese ingenuo pasará en cualquier momento por aquí ¡Todo listo, jefe! ¡Móntelo! ¡Tenga el lazo, sheriff! Tal como John Wayne ¡Yahoo! ¡Ese Alga Brava se llevará la gran sorpresa de toda su vida marinera! ¡Yahoo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dispáralo ya, Magrin! ¡Afírmese, jefe! ¡Esto te quitará algo de velocidad, caballito del infierno! ¡Cuidado, Magrin! ¡Este estúpido cohete está fuera de control! ¡No debió voltear, jefe! ¿Yo estoy haciéndolo mal? ¿Yo lo hago mal? ¡Corcho con escamas! ¡Todo esto fue idea tuya! ¿Tienes alguna otra brillante idea, torpe? Estoy pensando, jefe, estoy pensando Me pregunto seriamente qué usas para pensar Lo haces con el sombrero, ¿no es así? Debe calmarse, jefe, tiene que actuar como el llanero solitario Me han dicho que me parezco No estaríamos en esta situación si supieras manejar cohetes Eres un genio ignorante, ¿lo sabías? Ya lo tengo, jefe, esto sí que funcionará Cuando alga brava entre al lazo Usted lo atrapa con fuerza, ¿bien? ¡Qué genial, socio! ¡Qué genial! Le echaré el lazo al bandido y donde él vaya Iré yo Esto es más ingenioso, Magrin Para ser un bobo eres bastante listo Y cuando el chico se canse de galopar Usted lo atrapará Cuidado, amigo ¿Acaso te refieres a mi cuerpo atlético? Perdón, jefe, no se ofenda ¡Lo tengo, amigo! ¡Lo tengo! ¡Rayos! ¡Cómo lo tengo! ¡No se me escapará esta vez! ¿Saben? Este caballito es mucho más fuerte de lo que yo creía Ajá, estacionado junto a una toma de agua Espero que tengas una buena excusa La tengo, la tengo Pero le aseguro que no va a creerme, oficial ¡Tiburón! Es el colmo, amigo Ya no quiero más asesoría técnica de tu parte Manejaré la situación a mi modo de aquí en adelante ¿Quiere independizarse, jefe? Así es Tú dedícate a coleccionar caracoles Yo estoy pensando en desafiar a un vuelo A ese caballito Se dice duelo, jefe Este océano no es lo bastante grande para los dos, vaquero Así que quiero desafiarte A un duelo ¿Correcto? Muy bien, señores Supongo que ambos conocen los duelos ¡Claro que sí! ¡Yo los inventé! ¡No pierdas tiempo! Deben dar diez pasos Voltear a un tiempo Y... ¡A atacar! ¿Puedes apresurarte, Bagrin? Estoy hambriento ¡Listos! ¡En marcha! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¿Qué me dices, socio? El tonto caballito cayó en mi trampa como un pececito de colores Que trate de escapar ahora ¡Allá voy! ¡Abrochen sus cinturones! ¡Sorpresa! Seré franco, amigo No nos agradan los tiburones en esta parte del océano ¿Tiburones? Magrin, ¿has visto tú algún tiburón? Sería malo que tú fueses un tiburón, amigo Empezaría por arrancarte los dientes ¡Una por una! No sabía que fuese dentista, señor Ha sido un placer conocerlo, amigo Muy, muy, muy simpático, su lindo hijito también ¡Se salvó, jefe! No seas ridículo ¡Ese caballo de mar inflado no me asustó ni por un segundo! ¿Y por qué vamos corriendo? ¿Quién corre? ¿Quién corre? No sabes mucho del oeste, ¿verdad, chico? Solo corro hacia la puesta de sol Y mientras más rápido, mejor Mientras más lejos, mejor Y lo más rápido posible La próxima vez que me metas en estos líos Voy a arrancarte las esquinas ¡Una por una! ¡Una por una!